que es la de la visita, ayer a la mañana te contábamos que había una visita que el electo presidente Alberto Fernández visitaba al actual presidente, esto es Mauricio Macri, en La Rosada se reunieron en la Casa de Gobierno y pusieron en marcha la transición pero acá me quiero detener en la foto que todos interpretaron como que era la foto de la transición yo, saben como soy y las interpretaciones que hago o de las lecturas que hago las sugerencias o las recomendaciones que hago la podes tomar o la podes dejar yo voy a proponer este apretón de mano como que sea el símbolo de la no grieta que a partir de ahora entre todos somos responsables vos, yo, todos para la no grieta es la propuesta que hago tenemos acá dos ejemplos muy concretos a nivel distrito por un lado, parte de la campaña de el candidato de todos Mauro Esteban era abrazo con la gente también lo hacía Alberto Fernández en el orden nacional pero acá, y en el fondo cuál es acercamiento, una actitud sincera se lo veía cuando gana Marroso se saluda con un abrazo con toda la gente que lo estaba felicitando en su espacio es decir, abrazo como símbolo de hermandad y cuando vos le das un abrazo a alguien normalmente le estás transmitiendo mucho más que ese abrazo un deseo fuerte de algo positivo yo te saco el abrazo si querés para no incomodarte pero empecemos todos a partir de hoy a darnos un apretón de mano fuerte como símbolo de no grieta empezá con tu vecino empezá hoy cuando llegues a trabajar dale un fuerte apretón de mano al primero que te encuentre te voy a decir ¿te volviste loco? no, no me volví loco te estoy proponiendo que de ahora en adelante todas las diferencias que tengamos acá laboralmente, sobre todo desde lo político también desde lo deportivo símbolo precisamente de empezar a cerrar grieta que a todo evento lo hagamos como un chiste pero que sea un chiste y no una agresión porque hay chistes que tienen un sentido de jocosidad y que todos lo pasemos bárbaro pero no un sentido porque también detrás del chiste puede venir la agresión y no como agresión le propongo esto en esta mañana para que todos precisamente ese apretón de mano que tiene un enorme símbolo a nivel nacional y también internacional de Fernández y de Macri o de Macri y Fernández como vos prefieras llamarlo sea precisamente el apretón de mano que nos tenemos que dar cada uno de nosotros en la comunidad, en el espacio donde estemos en el lugar donde nos encontremos como símbolo de hermandad y fundamentalmente de dos cosas la no grieta y que de ahora en adelante todos convencidos en el objetivo común que es salir de la crisis en la que estamos inmersos para el bien absolutamente de todos esta era la simple propuesta que quería mencionarles y dejarles en esta mañana como propuesta en positivo bien, 7 y 11